¡Buenos días! Empezó una nueva semana de vlogs Ahora voy yendo a mi clase Voy a hacer mi última clase de Balayage Y es mi prueba final Tengo una clienta que quiere Black Roots Vamos a ver qué pasa, voy a ver qué dice mi profesora también Así que partamos este día Terminó el curso y esto es lo que nos regalaron Un diploma, es dorado Muy lindo Un tote bag y una gift card de 40 lucas Además de unas muestras Y eso, estoy muy contenta Encuentro que queda súper bacán el resultado del trabajo que hice Y lo hice completamente yo sola Estoy muy orgullosa de mí misma Y ahora vamos a llevar a Nutelita al doctor Porque sus ojitos están medio raros Así que voy a ir a buscar la cajita y la vamos a poner ahí Nutelita, va a estar todo bien, ¿ya? Todo va a estar bien ¡Holi! Voy en el metro Y acabo de dar la primera parte de mi examen de japonés Di la parte oral y la parte auditiva Y la auditiva me fue muy bien porque saqué 26 puntos de... Estamos con el yeso Saqué 26 puntos de 30 Y en la parte oral igual es complicado Porque conversar uno se tope mucho Pero bueno, ahora estamos en el centro Porque Jason se va el jueves a Japón Entonces voy a acompañar a cambiar algunos yenes Y después me voy al coro Porque tengo coro a las 2 Ayer llevé a la Nutelita al veterinario Y no está tan grave Pero preferí llevarla ahora antes de que se pusiera peor Y tengo que ponerle gotitas por 7 días, 2 veces al día Y es un poco del terror porque le carga Pero va a estar todo bien Hoy día es una despedida del Jason Venimos al naturista Y pedimos papas chaucha Y lasaña vegetariana Muy rico Fui a mis clases de coro Ya nos dieron las fechas de las presentaciones Y estuve ahora aquí en mi casa ordenando un poco Y ahora voy a ir a un show Que se suspendió hace unas semanas Y es el concierto de Alain Johannes en Chile Esto es en Matucana 100 Así que ahora vamos a ir en auto con mi mamá Así que lo próximo que van a ver Va a ser el tocando Que va a ganar Música Música Buenos días Hoy día puse mi despertador muy temprano a las 7 Porque tenía una clase de electroestimulación Me escribieron a las 7 y media que no lo iban a poder hacer Porque hubo problemas con los equipos Fue muy triste porque estaba muy entusiasmada Nada, me quedé flojeando en vez, súper mal Igual agendé una clase para el domingo Porque lo que pasa es que el viernes voy a correr Voy a correr 2 kilómetros con la Jenny en una corrida de días Entonces quería hacer el deporte hoy día miércoles Correr el viernes y el domingo hacer otra cosa Tres veces en la semana, piola Pero ahora van a ser dos Igual ya agendé una clase de pilates para el lunes de la próxima semana A partir de esa semana ya voy a poder ir varias veces Porque salgo de vacaciones de japonés Voy a tener las mañanas libres De hecho desde ahora hasta fin de año Y eso está acuático porque voy a cambiar mi horario de clases de japonés Ya van a saber por qué Así que bueno, ahora voy a salir con mi mamá Tengo que ir al banco Mi mamá quiere ir a algunas tiendas Ayer hizo mucho calor, estaba súper rico Y hoy día está nublado Y está más de ver 18 grados de máxima Está súper raro el clima Entonces estoy abrigada Y tengo que estudiar muchísimo Porque mañana es mi examen escrito de japonés Y también tengo el programa con la Jenny Así que vamos a empezar este día ahora ya Mi limosal tanta Y estoy tomando mi sopa favorita Con pan de ajo Mi mamá ¡Hola! Son las 7 y media de la mañana Estamos con Solar aquí Estamos arreglándonos porque Ahora tengo un evento de H&M Decidí ir porque Siento que no pude estudiar lo suficiente Y como que no tiene sentido estudiar a última hora Ayer igual estudié un poco Igual fue las clases Entonces ahí como que aprendí hartas cosas Pero me falta aprenderme vocabulario Y eso ya no me lo voy a aprender Un día para otro Entonces Nada que hacer pues Lo que sí el plan es como ir ahora A este evento temprano Que parte a las 8 Después volver Cercano a la hora del examen Y poder revisar un poco la materia antes Tengo unos súper buenos resúmenes No puedo ser más pues No tuve tiempo para estudiar el fin de semana Y no me quiero amargar porque no pude nomás Al menos la primera parte me fue bien Aunque esta es la más importante Vamos a ese evento Llegamos a H&M Studio Con la Jenny Y no me quiero ver el fin de semana Y no me quiero ver el fin de semana ¡Suscríbete! El examen no estaba tan difícil como pensaba igual Respondí todo, debo tener muchas cosas malas Pero respondí todo lo que sé, así que lo di todo Está súper bien, que no puedo hacer más Así que ahora voy a Providencia Porque tengo mi penúltima sesión De esta fase de estimulación De crecimiento de pelo Bueno, estoy lista para ir al evento esta tarde Es a las 7, son las 6.26 Me voy a ir rápidamente Creo que es la vez Que más tiempo me quedaba en un evento Porque llegué a las 7 Y son las 11 y media Y recién llegué Y eso fue porque primero estaba ahí Y él lo estaba pasando bien Y me volvieron a las 9, me volvieron en metro Viola y de repente la Jenny Estaba un poco trazada porque tenía que hacer un video Y dijo como, ¡Voy para allá! Y llegó como a las 9 y media Y después nos quedamos conversando Y ahora estamos aquí Y me dieron un regalo Vamos a ver qué es En el evento de Marco Polo Nos regalaron esta mochila Y adentro venía una polera Unos posadasos Un pocillo Y unas papitas lústicas con sal de mar Y en el evento de H&M Nos regalaron un cuaderno Que dice H&M Studio con relieve Y adentro tiene líneas Yo de H&M me traje este estuche Que tiene manekinecos Y me traje estos aros Que eran de la colección Que estaban lanzando Los vi al principio Estaban en este color y en un café Y de repente cuando pasé de nuevo Solamente quedaba este par Y me los llevé Son muy bonitos Maruchan, ¿qué opinas? Bueno, momento de cargar la batería Y nos vemos mañana Goodbye Partimos este día En el estudio de grabación Vamos a ver hoy día Cosas de la película Nahuel Tenemos que poder Recoordenar cosas Para ir avanzando Nos tomamos unas semanas de descanso Así que es hora de retomar Ya Fui al estudio Fue súper provechoso Justo el director nos dijo Que la producción Tiene como fecha límite Entregar todo en marzo Eso significa que tenemos Que hacer la música pronto Muy bacán Porque Significa que Vamos a terminar este trabajo Eventualmente este año Y eso está muy bacán Porque Vengo trabajando esto Desde el 2016 De Giba Ahora estoy almorzando Me hice Quinoa, zanahoria Quechubi mayo casero Porque hoy día voy a trotar Tengo todo permitido Para mi energía Tengo que tocar piano un poquito Porque tengo ensayo ahora las 2 Así que A comer rápidamente Algunos centímetros más tarde Y estaba repasando los pianos Antes de ir a ensayar Y una tecla murió Una tecla no suena Me quiero morir Así que voy a tener que abrir mi teclado No queda otra La voy a abrir Y voy a inspeccionar Qué pasó Oh, no puede ser Es de verdad muy trágico Tal vez una señal Que dice que tengo que cambiar mi teclado 2.000 años más tarde Ya ensayé Salió súper bien el ensayo Ya trabajé en la peluquería Y ahora Estoy yendo A un evento Adidas Al que me invitó la Jenny Bueno, ya veo dónde es Tenía que llegar a las 7 y media Y son las 7 y cuarto Así que voy lentamente caminando Y se supone que desde aquí Vamos a correr hasta el Costanera Center Y arriba Va a haber una fiesta En el Sky Costanera No tengo idea Cómo va a ser esto Solo sé que vine preparada También traje como una mini ropa Para cambiarme Vamos a ver qué onda todo ¡Suscríbete! 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 Más mirando el paisaje Como en otra parte Y nos venimos súper temprano Además me pasa eso Que la música que ponen No es muy de mi onda Y no me gusta bailar esa música ¡Brígido! Igual fue muy divertido correr Por la calle Con una linternita ¡Wow! Eso Así que ahora voy a descansar Voy a investigar mi teclado No sé Porque quiero estudiar un poquito Repasar lo que hoy día toqué Mañana me toca un día arduo De muchos cortes de pelo En la mañana Y después del evento Pokémon Así que tengo que descansar Mucho ¡Buenos días! Ya es sábado Hoy día trabajé caleta En la mañana Son las 2.40 Y voy saliendo a una plaza Porque voy a participar Del evento de Moltres De Pokémon GO Mi pelo está horrible No me dice nada Se me está saliendo el color No, me va a hacer un moño O algo así Me va a poner mucho bloqueador Nunca olviden el bloqueador Y vamos a atrapar Moltres Shiny ¡Oli! No sé ni cómo empezar esto Porque La tecnología me odia Segunda parte El día viernes Estaba tocando mi teclado Y una tecla murió Y anoche se me ocurrió abrir Mi teclado Como a la una de la mañana Limpiarlo Para ver si era eso Y no era eso Lo abrí entero Lo desarmé entero Le saqué el teclado Pero creo que El problema es Adentro de las teclas Y no quise meterme A esa hora Entonces Fue súper fome Ya lo armé Me quedé armándolo Hasta las 3 de la mañana Y estoy muy latea Y ahora Mi cámara no prende Entonces Estoy grabando De mi celular Y lo que les quería contar Es que voy a ir ahora A mi primera clase Con Moodpass Y voy a ir en una bicicleta Mobike Porque activé la aplicación Entonces vamos a ver Qué onda esta aventura Voy a ir ahora bien temprano Para no dar unos jugos Porque no sé cómo se desbloquea La bicicleta ni nada Así que vamos a investigar Lamentablemente No puedo grabar nada Porque voy a tener que ocupar El celular Para desbloquearlo Y no tengo Ya En fin No sé Veamos qué pasa Unos momentos después Como pueden ver Este es un evento BAMS Así que Nos regalaron Zapatillas BAMS Y tenemos muchos Pelos de gato Y no salen De las BAMS Pero no había visto nunca Este modelo Está acuático Son súper cómodas Me encontré un fotógrafo Y le pregunté A ver si tenía algún tip Para revivir mi cámara Y no revive Así que me tienen que Seguir con el celular Igual quiero ver Cómo funciona el Huawei Porque ahora estoy usando Mi iPhone Voy a ir en una Mobike A mi casa Bueno Ya sé Por qué Mi cámara dejó funcionar Y es que ayer Cuando fui a atrapar Pokémones Llevé una agüita Y se abrió Entonces le había entrado agua Bueno La dejé en arroz Y ahora Estoy grabando Por salud Y estoy llegando Al lugar De la tucata Que es la galería Cima Veinte minutos después Ya tocamos Hay mucha gente Está Esteban Nico ¿Y salió bien? Estoy contenta Estoy en casa Estuvo acá en la tucata Mi cámara sigue en arroz Igual creo que mañana La voy a llevar Al servicio técnico Y espero que todo salga bien Estoy planeando mi semana De deporte con Muppas Estoy muy entusiasmada Porque quiero probar nuevas clases Mañana tengo clase A las siete y media De la mañana De Pilates Me voy a dormir Porque son las once Y cuarto Espero tener tiempo En la mañana Para editar este video Así que eso Con Tamita Nos vamos a despedir Entonces De este vlog semanal Espero que les haya gustado Lo siento por el cambio De calidad de imagen Voy a hacer lo posible Por retomar La calidad anterior Igual va a ser muy bacán Que arregle la cámara Porque le van a sacar Todo el polvo Que me molesta tanto Ojalá Así que eso Buenas noches Si les gustó Pueden darle like Pueden suscribirse Pueden compartirlo Y nos vemos Ahora sí que voy a poder grabar Mi video de los regalos Así que estoy muy contenta Porque ya tengo todos los regalos Había algunos regalos atrasados Pero llegaron Así que voy a grabar ahora el video Que estén bien Chao